¡Muyá! ¡Todos juntos! ¡Muyá! ¡Buenos jinetes! ¡Uno, dos, tres! ¡La hora! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡De regreso! ¡Arriba! Elizabeth González, hasta Belisario Domínguez, viendo la bonita transmisión Guerrerito Pérez, saludos a mi amigo Tony, el presidente del ejido Belisario Domínguez, de Motocintla, Chiapas Somos pasión Somos emoción Somos invencibles Somos el Escuadrón Deportivo Nuestra misión es traerte la emoción del deporte Síguenos y vive la pasión El Escuadrón Deportivo Siempre al tiro Un momento para escribir su comentario Para todos ustedes El payaso le repara a usted Le metió la derecha, te está controlando Lento, bien posicionado No pierde el balance Le bajan revoluciones En los ocho segundos están cumplidos, compadre Veo el trabajo de los ángeles guardianes Veo la repetición en la pantalla Veo usted, ahí se abría la puerta El payaso le reparaba lento Se le metía a su derecha Bien posicionado Miren el payaso Chutyón Ahí está Ya está Estaban los ocho segundos cumplidos Neville Ahí le pega el guamazo Me acordé del Chuchu Neville Yo sé que fue un largo viaje Yo creo que ni sentiste el viaje Ni cuenta te diste Pero acá estás En Tectitán ¿Cómo te sientes? Ya realizado esa monta espectacular Un toro que te sale lento No lo esperabas así Pero hay ocho segundos Alguien especial Que quiera dedicar la monta Neville Buena tarde Buena tarde Antes que todo Quiero darle gracias a Dios Porque me ha permitido montar un toro más Salir y lejos Que es lo que todo La monta dedicada especialmente para mis hijos Están en casa Para toda la gente de acá Espero que les haya gustado Al señor alcalde Por haber realizado un evento De categoría a nivel internacional A JPR por la invitación Y es para ustedes Faltan muchas montas mejores Espero que lo sigan disfrutando Gracias Venga fuerte el aplauso señores El perro de agua Es Eduardo Chaito Me dio la cabeza La puerta se abrió El perro de agua Le repara Le metió Ahí le metió Él le salió Lo ya de frente Se le mete a la izquierda Ahí lo está controlando Lo lleva de frente Bien posicionado Le metió rodillas Le metió cintura Brasión perfectamente ¿Dónde está el aplauso del público? No se escucha la bulla Allá vamos a ir rápidamente A la pantalla gigante Veo usted Vamos a reparar el perro de agua Le hacía una gambeta Ahí se le metía A la derecha Se le sale a la izquierda No le define Lo lleva de frente Le metía bien las rodillas Veo usted Lo trabajaba perfectamente con cintura Eduardo Eduardo Chaita Venga por acá compadre El perro de agua Un toro que le sale Zigzaqueando Porque no le definía Se le metía a la izquierda Se le sale Se le mete a la derecha Lo lleva de frente Lo controla perfectamente ¿Cómo se siente estar con esta gente linda de Tectitán? Alguien especial Que quiere dedicar a la monta Eduardo Buena tarde Muy buena tarde Antes que todo Agradecer a Dios Por permitirme estar en un ruido más Hacer lo que me gusta Esta monta va para este libro público Que nos viene a acompañar A mis compañeros Que siempre están ahí con el apoyo A Julián Y al alcalde Gracias Venga fuerte el aplauso señores ¡Eso! Está más bravo El Wincito Riaga Vámonos ¿Cuántos segundos Mágico? ¿Cuántos segundos? Bueno prácticamente Tiene que tardar Ocho segundos Ocho segundos dentro Cuatro Ahí está la repetición Al primer salto del toro Bravo Termina lanzando su jinete El Wincito Riaga